La de lente es la pasada de moda, la aburrida, la intelectual La que prefiere una biblioteca, una discoteca, es con la que vivo yo La que todos tachan de fea, y en el bus nadie le se dé lugar La que es más que una presea para enseñar Jamás era modelo de televisión Porque aún no hacen anuncios para el corazón Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas Esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz